Música 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 Ahí vienen los cubos de pocha, eh, mira, mira Lo que son estos licuados son impresionables Le informamos al televidente que cada licuado viene con su respectiva carrita para tomar dos veces Gracias La buena vida que nos damos nosotros periodistas no, si son ustedes grandes empresarios te juro vencer nosotros somos periodistas ¿Por unos licuados? ¿Por unos licuados? Sí Combinándote con un licuado sabés que no coman tres semanas Bueno Unidad de coordinación seguimiento y evaluación del proyecto de modernización de la gestión municipal ¡Guau! ¡Guau! Las siglas son UCCI Es largo el nombre La verdad es complicado pero... ¿Quién es el director general? Mi amigo Martín Criscouque es mucho más complicado su apellido Mirá K R Z Y S Z K U W I Martín Criscouque y Juan Pablo Miguel nos hablan acerca de UCCI lo vamos a hacer en dos tandas viene la primera parte dale Me vas a llevar a tu oficina nueva a la oficina nueva por acá por favor Tom 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 Hacía rato pero no No, pero mucho tiempo pero mudanza tuviste por dos lados Mudanza y y bueno ahora estamos tratando de ultimar los detalles bueno ahora te voy a contar bien ¿no? con respecto a la inauguración del nuevo edificio ah así que buenas ¿está bien? bien agarrándonos un día esta es la oficina esta es la dirección general y esta sería la dirección de tecnología de la gestión que ahora está en construcción esta oficina bien lo que estamos haciendo así que acá les presento al equipo hola les presento al cuarto poder que ha entrado acá ¿qué tal? Lorena Rodríguez Lorena un gusto y Juan Pablo Miguel hola Juan un periodista amigo de la casa ya nos conocemos si nos conocemos de un grupo además musical muy bueno si bueno esto que estás viendo acá es hoy la UCICE que es la dirección general que me toca representar bueno así que vamos a hablar un poquito de eso una sillita como para si así es los asaltos que acá nos hace el periodismo que lo podemos hacer porque tenemos amigos en la función y no no es porque si vos sabés que mucha gente nos escribe y y nos dice miren gracias al programa conocemos el consejo del liberante vamos conociendo un poco el municipio porque se tiene mucho mito acerca del funcionario sí entonces bueno en esta medida así media en tono más coloquial no tanto profesional vamos presentando a la gente y sí ustedes pueden mostrar el trabajo que hacen nosotros la última nota que hicimos vos estabas en fiscalización claro director de fiscalización general y bueno nos acompañaste a recorrer una noche de control en el municipio que sigue dando vueltas todavía hay mensajes sigue dando vueltas y bueno gracias a dios creo que eso fue un proceso que duró casi dos años que hoy está bien asentado y espero que los vecinos puedan ver que hay un mejor control más eficiente y bueno siempre hay que seguir trabajando y a veces es muy difícil que alcance ¿no? porque las necesidades siguen van creciendo el día a día porque cuando uno ve que hay respuesta de parte del municipio uno tiende a exigir más y está muy bien que así sea y bueno estamos tratando todos los días de superarnos más ahora desde otro lugar bien ¿qué es esto? bueno la UCIS es un área que se creó a partir del mes de junio nuestra función es viabilizar todos los proyectos de mejora de la gestión municipal que no es poca cosa la verdad que no nosotros en el año pasado compartiendo la actividad con fiscalización y ahí Juan Pablo me dio una mano desde el primer momento empezamos a delinear un plan estratégico de mejora la gestión surge en principio a partir de necesidades que tenían fiscalización necesitaban algunas herramientas administrativas informativas que nos permitieran este crecimiento de la demanda este crecimiento de la cantidad de operaciones que hacíamos día a día tenía que tener su correlato en la administración y en los recursos informáticos los programas para poder llevarlo y ahí empezamos a construir esa idea de lo que es hacer el plan estratégico fuimos con esto al intendente estuvimos hablando con Alberto Descalzo de estas necesidades teníamos algunos limitantes que tenían que ver con el presupuesto porque los desarrollos tecnológicos no son económicos no son económicos en cuanto a los montos para llegar adelante ni tampoco en cuanto a los recursos humanos que se necesitan y ahí empezamos a estudiar la posibilidad de adquirir un crédito internacional que lo podemos decir y con mucha satisfacción somos uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que pudo acceder es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que se lo da Nación Nación se lo da la provincia y nosotros conveniamos con la provincia que tiene una particularidad el 50% de todo el cuento de dinero que nos presten es subsidiado o sea que el municipio de cada 100 pesos que gaste solamente va a devolver 50% porque el otro 50% se hace cargo de la provincia y para nosotros nos da la posibilidad de construir el doble de las cosas que pudiéramos hacer con un monto en el municipio y ahí presentamos un proyecto esto fue en el mes de noviembre del año pasado en la provincia de Buenos Aires y para el mes de mayo bueno fue aprobado e hicimos el convenio con la provincia para poder adquirir este crédito en junio se crea esta oficina junto con la tecnología de la gestión que para nosotros son hitos importantísimos porque ahora hay áreas tecnológicas pensando en las políticas y en las estratégicas para llegar adelante en la organización de la gestión y bueno ahora estamos esperando ciertos trámites administrativos tanto de Nación como del Banco Interamericano de Desarrollo para muy prontamente salir a hacer una serie de licitaciones que nos van a permitir entre otras cosas equipar tecnológicamente el nuevo edificio municipal digamos por eso está un poco atado esta área a la inauguración del edificio no tenemos fechas pero pensamos que no va a pasar mucho nosotros una vez que tengamos el ok del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a algunas cuestiones de procedimientos ya salimos a la habitación y estaremos poniendo en servicio el nuevo edificio que para nosotros es un lujo y ojalá que los vecinos puedan darse una vuelta por el pasaje a Villalonga frente a la estación vamos a tener un edificio municipal arquitectónicamente de lujo y equipado con tecnología de mucho más lujo digamos una tecnología que hoy es punta no solamente en la Argentina sino en el mundo mundial que si querés pues te cuento porque no los quiero tampoco aburrir con detalles técnicos pero de hecho ahora yo te voy a pasar mi email inclusive vecinos que quieran interiorizarse los pueden consultar y nosotros con gusto lo vamos a apuntar si al margen de todas las expectativas que hay porque hay un incluso en go que está cambiando y mucho el hecho del edificio que tuvo sus críticas por haberse hecho en el centro pero que ahora está generando junto con las cuadras modelos y todo un movimiento muy muy agradable tenemos que esta función técnica es en beneficio nuestro de los vecinos porque va a agilizar supongo mucho más la la demanda no sino el hecho de las peticiones que se hacen nosotros de un primer momento tuvimos de parte del intendente Alberto Descalzo consignas muy claras primero tener herramientas para la mejora la gestión que fueran integradoras que acortaran la brecha digital porque esto es importante a veces cuando uno incorpora tecnologías en vez de acercar y democratizar está separando porque aquel que tiene acceso a los recursos puede tener más acceso a partir de estas herramientas y aquel que no tiene acceso a los recursos informáticos se queda fuera porque una de las cosas que siempre planteamos es que cualquier desarrollo en lo que tenga tecnología sea integrador sea democratizante en la posibilidad de tener acceso a la información y acceso a los recursos del Estado eso como clave después que sea accesible para todos que sea accesible para personas de 80 años 85 años que quieren acceder por primera vez tiene que ser amigable para un pibe joven que está acostumbrado a manejar la cuestión de informática y además que sea la mayor cantidad de canales posibles dentro del proyecto más allá del equipamiento informático por ejemplo y esto como un adelanto ya lo dijo el intendente en el inicio de las sesiones del consejo liberante pero lo repite en todo momento es la creación de la ventanilla única municipal es un recurso tecnológico que el vecino va a poder acceder o sea presencialmente en el palacio municipal a través de un sistema de atención moderno que yo a veces uno lo hace como un símil yo no lo haría tan un símil porque el objetivo distinto pero para tener una idea son como los sistemas de atención que pueden tener los bancos en el cual uno ha recibido una preadmisión ya es identificado cuál es el problema hay una sala de espera muy cómoda y acogedora que va a permitir esperar hasta el momento que lo atiendan y después va a acceder a un lugar donde el empleado municipal que lo atienda va a tener toda la información integrada de esa persona que va a solicitar algo y va a tener ahí en esa ventanilla los recursos para poder darle una solución rápidamente pero eso es solamente una de las canales de comunicación el otro canal es a través de lo que va a ser el portal municipal donde uno a través de hay algunas cuestiones que hay que definir si estamos en una etapa ya de final de proyecto pero seguimos en la etapa de proyecto va a poder ingresar con nombre de usuario y una contraseña puede hacer no solamente iniciar los trámites ahí sino además hacer los seguimientos de los trámites a través de ese portal en vía web e internet entonces uno va a poder tener la posibilidad de saber en que lugar y que funcionarios tienen su trámite que presentó hace 15 días y quiere saber en que momento lo va a instar un fiscalizador en que momento pasa otra dependencia bueno uno lo va a poder hacer en vía internet y 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